Como saqueo, yo quiero vivir a lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mi Necesito de ti Señor, necesito de ti Padre Soy pequeño y nada más, dame de tu paz Dejo todo para servirte, entraré en mi casa Entraré en mi vida, toca toda mi estructura Sana toda la serida, caminaré en santidad Quiero amarte solo a ti, porque en ti encontré mi primera